Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas, cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik, guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik, guli, 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 ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram, sam, sam Culi, 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 ramsan, sam Aram, sam, sam, aram, sam Es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! 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 Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre Mi pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Uy! 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 Zamba lele se ha caído Tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna Y se cayó en la laguna Zamba, zamba, zamba olele Zamba, zamba, zamba o lala Zamba, zamba, zamba olele Y arriba de la luna Ay, morena bonita Que hace una así se enamora Haz que el otro te mire Y ponte un pañuelo en la bolsa Zamba, zamba, zamba olele Zamba, zamba, zamba o lala Zamba, zamba, zamba olele Y arriba de la luna Zamba, zamba olele Y arriba de la luna Zamba, zamba olele Zamba, zamba olele Zamba, zamba, zamba o lala Zamba, zamba, zamba olele Y arriba de la luna hay morena bonita que hace unos días en la mora Haz que el otro te mire y ponte un pañuelo en la bolsa Había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba. Atención, sí señor. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Colas hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba. Hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Colas hacia atrás, pie de pingüino. Chuchuua, chuchuua, chuchuua... Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombros fruncido Cabeza hacia atrás, cor hacia atrás Pie de pingüino, lengua fuera Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la mano Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el codo, con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina En la tarda Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina En la tarda Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Qué felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos Con tus besos Los tres juntos Qué ilusión Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Qué felices viviremos Qué felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos Con tus besos Los tres juntos Qué ilusión Tengo una vaca leyera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas ¡Piñata! 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 ¡No, que la rompa Jaimito ¡No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Venga me los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe 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 la piñata Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca usted sabe trabajar Señora vaca, señora vaca cuando en el campo yo la veo usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca usted sabe trabajar Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca usted sabe trabajar Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando salditos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marra miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de un gato pardo Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mi, para el bebe Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mi, para el bebe Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno para mi, para el bebe ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón Veo un ratón Squit, squit, squit ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito Miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Guau, miau, 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 miau Veo un cerdito Oink 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pío 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Gua 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 ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Crack, crack, crack ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te gusta sonreír? Sí me gusta, sí me gusta ¿Te sientes feliz? Sí, estoy feliz ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? Sí, estoy asustado Se ha roto tu juguete Sí se rompió Sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó Sí se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta Sí me gusta, pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Sí Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ella te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz ¡Feliz! 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 De nuevo ¡Feliz! ¡Feliz! Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Ay, rosas muy bonitas Alrededor de ti, duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche El agua ya empezó, tortas, jugos y galletas El estante preparó Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita, baila el son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, clac, tiririri-clac Crac, clac, clac, tiririri-clac Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Canasta, canastita Verde y amarilla A su amiguito A su amiguito Ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita Verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canasta, canastita Canasta, canastita Verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canasta, canasta Canasta, canasta, canasta Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú, Cucú ¿No conoces al panadero, al panadero, al panadero? ¿No conoces al panadero que vive en Truly Lane? Si conozco al panadero, al panadero, al panadero Si conozco al panadero que vive en Truly Lane Si conozco al panadero, al panadero, al panadero, al panadero, al panadero ¿Lo conoces al panadero, al panadero? ¿Lo conoces al pared, al pared, al panadero? Lo conoces al cartero, al panadero que vive en Duty Lane No conoces al bombero, al bombero, al bombero No conoces al bombero que vive en Chulilein Si conozco al bombero, al bombero, al bombero Si conozco al bombero que vive en Chulilein Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos ¡Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos! Cinco ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Rueda, 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 ru Rueda, 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 bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, 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 una vez más Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, reman tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar, fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía Se cayeron todos al saltar ¡Al agua! ¡Gracias!